porque se viene el fin de semana y hay que encarar este tema de el aislamiento. Quiero que sepas que ya estuve chusmeando algo y son polémicas las recomendaciones. ¿Por qué polémicas? Vos dadlas y yo después te comento. La primera la podés ver acá en la pantalla de la tele mañana a las 22.30 en los sábados de cine, que ya son un clásico en la pantalla de la tele, con un peliculón que se llama Nerve. Es una película que se estrenó en el 2016, está protagonizada por Emma Roberts, la hija de Julia. ¿La tiene la Julia? Bueno, Emma la hija. ¿Quién no la tiene a Julia? Y bueno, por las dudas. La hija de Julia, Emma, protagoniza esta película junto a Dave Franco, el hermano de James Franco, que básicamente es como una suerte de distopía en el que internet se les va de las manos a estos protagonistas y empiezan a jugar un juego que involucra realidad aumentada y redes sociales y medio que se genera un lío en torno a eso. Así que este sábado a las 22.30 horas se puede disfrutar Nerve aquí por la pantalla de la tele para por lo menos distraerse un poco. Pero no es la única recomendación que tengo para ustedes. También vamos a hablar de Parásitos, la película ganadora del premio Oscar, la mejor película de Corea del Sur que armó un montón de revuelos y espero que hayan hablado de ella en algún momento en este programa. La hemos hablado y la hemos visto. Bien, porque es una de las películas más revolucionarias que hubo quizás en el último tiempo precisamente porque llegó de Corea del Sur, que es un tipo de cine que el cine oriental por lo general demora en llegar aquí a las sociedades occidentales. Y bueno, lo logró, se metió de lleno en Hollywood, hizo tremenda campaña para ganar los premios Oscar y se llevó finalmente la estatuilla a Mejor Película en un momento histórico, donde el cine asiático se posicionó en la... Todo el mundo empezó a prestar atención a este tipo de cine. Y la podés ver en streaming en NS Now, que es esta plataforma para poder ver películas y series on demand de nuevo siglo. También Hollywood que ha ido, de alguna manera, abriendo las puertas al resto del mundo. Primero con películas europeas, después con películas latinoamericanas, mexicanas y ahora fue el turno de Asia. Exacto, fue un poco el mérito que se le dio a Parásitos. Es que viene a ganar una africana. Yo qué sé ya, no sé si en la que viene Leo. La de África viene un poco más... Esta era parte de la polémica, en realidad, lo de los premios Oscar. Venía por ese lado la polémica. Venía por ahí. Bien, entonces Parásitos ya se puede ver en NS Now, en streaming también. Una película me parece imperdible. Primero que nada porque está impecablemente bien hecha. Y segundo porque también es un poco lo que hablamos de empezar a ver y a probar otro tipo de cine. No solo lo que nos trae Hollywood. Así que Parásitos es una tremendísima oportunidad para acercarse al cine coreano. Y se puede ver on demand en streaming en la plataforma de NS Now. Oriana, pero bendecida por Hollywood. Claro, pero es la película asiática después de que gane el Oscar. Con el visto bueno de Hollywood. Bendecida, bendecida. No, y todo lo que eso le da a una película, que el visto bueno de Hollywood siempre le da un montón de posibilidades a una película, ¿verdad? Por más que nos guste o no, sigue siendo de alguna manera lo que marca la pauta de por dónde tiene que ir la industria. ¿Te gustó Leo? Yo no la vi. Me gustó, me gustó. ¿No la viste Juan Miguel? Yo tampoco. No leí. No pude, pero la voy a ver ahora que tengo tiempo. No, la recomendación es... Es de semana tengo tiempo seguro. No, nada, nada. La recomendación es muy bien. No tenés hijos chicos vos. Claro, se nota. Se nota. No es tan fácil. No tampoco. Son grandes. No es tan fácil las pantallas con los niños. No, me están diciendo que me corra a la izquierda de la derecha y me acuerdo que no tengo ni idea, güey, la izquierda de la derecha. Es milenio, es milenio. Es milenio. La derecha es la que tenés el actuaje del lápiz ahí. Bueno, un buen recurso ese bien vos. Vamos a hablar de un recomendado más que hay para todos ustedes y está en Netflix. Es de la generación que hizo la prueba del INED que salió. No, no me deja pasar una. No, no te va a dejar. No, es tremendo, está bien. Imaginate que... La última en pocas palabras, Lucila. Ninguna acá lo tuvo, Evo. No, la película está muy bien recomendada, es muy buena. Sí, no, la película de verdad, mírenla porque es muy muy buena y nada, y está ahí para poder consumir en streaming. Igual, un reclamo a ustedes, porque estas películas hay que verlas en el cine. Ahora no se puede porque están cerrados, pero en su momento se podrían ir perfectamente del cine. Claro, bueno, es lo que te decía, que cuando tenés poco tiempo hijos, terminás yendo a verlas infantiles a veces, pero ahora es el momento indicado entonces para ponerme al día. Totalmente, la tenés ahí en demanda. Por eso, perfecto. Y vas a decir una cosa más. Sí, tengo una recomendación más en pocas palabras que es de una... Bueno, se puede ver en Netflix, es una serie documental de un medio estadounidense que a mí me gusta mucho, que se llama Vox, con B, corta y X, que en realidad lo que hacen son pequeñas documentales de 20 minutos donde te explican un tema precisamente en pocas palabras. ¿Y de qué hablan? Bueno, ahí estamos viendo, nos narran grandes personalidades del mundo del espectáculo y hablan de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el futuro de la carne. Entonces, te hacen todas unas animaciones, entrevistan a expertos, van a los lugares donde se producen estos productos y lo que intentan es analizarlo a fondo. Otro es de multimillonarios, por ejemplo, que habla, digamos, de cómo los multimillonarios hicieron su fortuna. Esta es otra de la próxima pandemia, que este viene al pelo para los tiempos que estamos viviendo ahora, que explica en pocas palabras cómo funciona una pandemia. Una gran serie de documentales... Basta, hay cosas de pandemia, ya lo tenemos suficiente, tenemos la vida real. Pero no, solo hay una de pandemia. Después hay otra de piratas, de cómo funcionan los diamantes, la industria de los diamantes, la inteligencia animal. Para la gente curiosa, en 20 minutos te explican un tema y con un montón de ritmo y de impacto visual. Así que, recontra, recomendada en pocas palabras y la pueden ver en... ¿Y el de la pandemia está hecho antes y le pegaron a lo que está pasando? ¿Viste eso? Es buenísimo. Habla Bill Gates también, que también fue uno de los grandes... Dice él que es uno de los grandes... Que es como que habla de que él... No dice que yo predije la pandemia. Claro, lo que pasa es que fue una charla TED. Claro, pero él siempre ha estudiado mucho el tema de las epidemias y está convencido de que lo que va a atacarnos o que va a complicarnos más las cosas, más allá de, por ejemplo, que caiga un meteorito o que haya, no sé, un calentamiento global, lo que él dice es que no. Mucho antes de todo eso, lo que nos va a terminar afectando de verdad a la humanidad son las enfermedades virales. Y eso lo dijo en 2016 y ese video se hizo viral en estos días. La charla TED, 18 millones de reproducciones tiene. No, Facu, te decía lo de polémica primero, porque bueno, Juan en su momento lo había dicho, el tema de Hollywood, ir premiando de a poco. Pero gracias a eso quizás también nosotros todos llegamos a conocer la película. No, y hay una realidad. Capaz que si no, no llegaba. O sea, más allá de lo que premie Hollywood, la película es buenísima. Claro. Entonces ya solo por eso, más allá de si no la premio Hollywood, ¿no? Eso es anecdótico y sirve como para alimentar esa parafernalia y ese show que tiene ahí en todo el cine. Para que sigan haciendo películas. Y claro, y es parte también un poco de la mística que tiene la industria cinematográfica. Tiene un final, un final un poco raro, ¿no? Sí, sí. Y un poco, a mí la película me encantó, pero el final es lo que menos me gustó dentro de lo que me gustó la película. Es un poco extremo, es un poco extremo, ¿no? Duración de la película. ¿Cómo? Duración. Y dos horas debe durar, dos horas y pico. No, es lo normal. Si te pasa volando, pues está bárbaro. Igual viste que ahora con esto de que tenés una serie de 20 minutos, ver una película de dos horas casi te parece un liceo. Pero no es Roma, que tenés que prepararte para ver una película de Roma. Claro, mi pregunta era si te superaba las tres horas, que a veces pasa. Sí, pero con otro ritmo. Sí, totalmente. Bien, y lo otro político... Y a su vez, perdón, lo último, ves mucho Corea del Sur, que es un país que no lo vemos. Totalmente. Exacto. Y es fascinante verlo, ¿no? Y en diferentes, la película juega mucho con esto de las clases sociales y los estratos sociales y cómo conviven las clases sociales entre ellas. Y lo que tiene interesante es que precisamente eso que decía Leo, te muestra la Corea más rica y la Corea más pobre. Entonces también te permite como acercarte a esa parte del mundo que para nosotros es totalmente ajeno. Sí, y a raíz de eso surgieron muchas polémicas también hablando de cómo viven realmente, porque ahí lo que te demuestra justamente son las dos puntas. Exacto. Y cuál es la situación y el nivel en realidad académico que es altísimo, están en realidad... Y la injusticia que hay en torno a eso. Claro, pero surgió también algunos que no estaban tan de acuerdo en cómo se había mostrado la película. La película muestra un país con una brecha social enorme. Enorme. Que no sé si será tan así. Es siempre la película... Muestra una brecha social enorme. Exacto. Yo creo que las películas no son documentales, entonces hay que mirarlas siempre como productos artísticos. Y eso está bajo la mirada de un director. Bueno, eso fue una de las cosas que se discutió, sobre todo porque el nivel ahora de pobreza ha bajado mucho en los últimos años. Hay que ver también cómo queda todo después de este momento mundial que estamos viviendo. A mí me fascina cuando analizan productos artísticos con el rigor con el que tendría que tener un documental periodístico. Claro, que no es lo mismo. No es lo mismo, es una película. Es una película, exacto. Y es una interpretación de la realidad y un corte de la realidad y hasta un invento de la realidad, precisamente porque se trata de una visión... Desde la subjetividad del director guionista. Que la escribió, que la dirigió, casi que la hizo la producción entera a la película. Entonces, es una mirada. Es su mirada, claro. Es mirarlo y alimentarte de eso. Es entenderlo como eso. Y no quiere decir además que sea toda la sociedad, sino que eso existe en la sociedad también, ¿no? Y lo otro es esta cuestión del momento que vivimos, que además estamos todos monotemáticos y muy preocupados. Recién decías, bueno, en parte de esto último, en pocas palabras, buscar pandemia. O que de las películas que más se vean se llame virus. Sí, contagio. Es como, bueno, ahí va, contagio. Es ese, ¿no? Como una situación de veamos algo distinto. Totalmente, totalmente. O me pasa a mí sola. No, no. Es como que nos estén anunciando una situación. Entrás a ver el top ten de Uruguay en Netflix y está virus, pandemia. Igual tiene una escena, ahora que me acuerdo, que es sobre una fumigación que está buenísima. No es que es una pandemia, pero hay un descanso que fumigan ahí. Y dicen, fumigan el barrio, digamos, de esta familia protagonista que vive en un barrio muy pobre. Y le dicen, abrime todas las ventanas y aprovechamos a que nos entre la fumigación acá también en casa. Están todos hacinados en un lugar y les entra el humo. A mí me pasa eso, que es como que te estén anunciando viviendo una situación de una catástrofe de la naturaleza y vos lo único que veas es huracán, tsunami. Es lo que está pasando. Claro, es lo que está pasando, genera eso. Estamos monotemáticos. Estamos muy monotemáticos, pero también tenemos cosas ricas.